la moto de agua te cambia el verano he hablado de las cosas malas porque lo bueno me parecía bastante obvio pero hoy es el momento aquí estamos por las rocas como unos simples mortales sin moto de agua si no me mato chechu cuando no teníamos moto de agua solíamos buscar spots así las rocas porque las playas están masificadas y la arena no nos mola demasiado las cosas como son todos estos barcos que van por ahí es gente que o se lo ha pasado mejor que nosotros o va a pasarse lo mejor que nosotros siempre que estábamos en una roca o en una playa haciendo nada y veíamos a todos los barcos pasar por el mar siempre pensábamos que joder que cabrones ojalá estar ahí en el mar y no estar aquí en la mierda roca esta que es a lo único que puedes acceder por tierra caminando y por eso siempre tenía en la cabeza que en algún momento me pillaría un vehículo acuático para acceder al buen good life que éste te lleva en verano la gente tiene muchos prejuicios sobre las motos de agua pero te voy a explicar los beneficios para animarte a incurrir en un buen gasto independencia ya que no necesitas a nadie para irte por ahí aunque decir que compartir estos momentos con alguien siempre es mejor y más divertido aunque técnicamente con una zoia pequeña una barca pequeña también tienes independencia a donde te permite llegar la moto de agua porque vas mucho más rápido no es ni comparable con lo que puedes llegar con una barca de éstas porque el motor que necesitas para llegar hasta ahí ya es enorme y cargar eso es horrible y además si le metes un motor grande a una barca pequeña no navega bien en resumidas cuentas la moto de agua para mí gana por goleada medio de transporte puedes moverte por diferentes partes con máxima agilidad como llegar a cualquier playa o roca y que si además llevas ancla las posibilidades aumentan muchísimo ya que puedes dejar la moto en una zona y como si te quieres pirar a buscar cangrejos sensación de libertad valoro muchísimo el poder tener un vehículo de competición que puedo poner al límite e ir a donde me dé la gana sin tener que sufrir 800 normativas como sucede en los vehículos terrestres que es un horror ahí está mi misilaco de carrera que podría tunearlo bastante más pero así la verdad me va increíble a los que nos gustan los motores modificaciones y eso esto es un gustazo porque la puedo empepinar todo lo que me dé la gana aquí en el mar y nadie me va a decir nada mientras que en en toda la parte terrestre es un coñazo lidiar con todas las normativas de itv que si el escape supera los decibelios que si todo eso que a los que nos gusta y dejar las cosas niqueladas a nivel estético pues pues bueno tienes que pasar por el aro esto puedes usar lo de daily en el mar que nadie te va a molestar por nada de normativas o historias raras a ver también es cierto que no puedes ir a comprar el pan con esto pero pero bueno como daily para ir a ver a los colegas de los barcos y a ver playas está de puta madre medio de exploración te permite hacer excursiones y acceder a lugares que con barcos sería bastante complicado o prácticamente imposible almacenaje la puedes guardar en cualquier plaza de parking porque literalmente ocupa menos que un coche y eso realmente se agradece muchísimo mientras estoy usando en verano es un gusto poderla guardar en casa y así evitar tenerla flotando en el mar o en una pasarela de estas típicas de los puertos porque el tenerla en el mar a mí me pone los nervios ya que todos los vapores de del agua salada le entran y eso acaba siempre en muchos ceros y en sorpresas el poder tenerla en una plaza de parking normal es un gustazo y más si la puesta en casa y el invierno que es cuando no la utilizo la puedo guardar en en ese mismo garaje exactamente donde nunca la guardo o en la plaza de mi mecánico que tiene un garaje bajo tierra y ahí la moto duerme súper bien y yo mucho mejor transportabilidad te la puedes llevar a casi cualquier lado como yo con el remolque y un ferry que ahora mismo la llevo por menorca aunque yo antes me la llevaba por todos lados que no se calla la protectora de la casa el pitbull que si no no me deja grabar está ladrando aquí a las piñas está grabando ahí ladrando yo la moto de agua antes me la llevaba por todas partes me la llevaba alicante a la costa brava y la guardaba en la casa de barcelona hasta que en menorca decidí dejarla porque realmente es el sitio más paradise que hay y en barcelona es un horror para echarle al agua y aquí lo bueno de la transportabilidad es que cuando sopla de sur te la llevas al norte y al revés cuando sopla de norte te la llevas al sur y aquí como es una isla siempre puedes estar disfrutando del marco la moto de agua mantenimiento comodísimo aunque es cierto que algunos modelos dan más problemas a nivel electrónico como sería en mi moto el mantenimiento es muy cómodo y simple comparado con un barco este punto puede ser bastante polémico y muy relativo dependiendo de cada uno pero en base a mi experiencia para mí el mantenimiento de esto es mucho más cómodo porque sólo tengo que llegar desalarla y punto y si tiene alguna avería la llevo el mecánico este me lo arregla o no me lo arregla dependiendo de cómo esté el día y el problema y ya está mientras que un barco es un auténtico follón porque el barco tienes que primero encontrar un mecánico que te venga al agua a arreglarte la avería que la avería puede ser tanto de motor como electrónica cualquier cosa vale si te lo puede arreglar en el agua fantástico pero si no habrá que sacar el barco del agua y lo que eso supone a nivel logístico es horrible yo no soporto además los ceros empiezan a subir a la hora de que hay que sacarlo del agua entonces para mí es muchísimo más cómodo esto que un barco así que por todos los beneficios que he explicado una moto de agua es la clave y debes pillarte lo cuanto antes y aunque pueda parecer un vendedor quiero aclarar que no tengo ningún negocio de motos de agua ni pretendo de momento tener nada relacionado con las motos de agua sólo disfrutar el paradise que esto me permite y punto con su guión otra la puta sombra de mierda la vida del youtuber es lo que tiene es que es trabajo duro trabajo de esfuerzo intenso aquí el quillo menorca con la moto de agua chuleta un chuleta las gafas de ciclistas de chuleta en la patera de loic aquí están tiento y la madre ha salido el sol como era como era puta vida estoy grabando si no me grita eso no se queda tranquilo aquí la vida dura del youtuber ganando el pan sí o s s s s a 15 15 fil .